Bueno, nosotros venimos con la Agencia Provincial de Seguridad Vial, estamos haciendo a lo largo de toda la provincia, estamos recorriendo en la medida de la posible todas las comunas y municipios con, en este caso puntual, con una jornada de concientización sobre la importancia del uso del casco y una conducción responsable con respecto al motovehículo puntualmente. Lo destinamos a jóvenes de tercero, cuarto y quinto año, siempre de los últimos años, lo más cercano posible a tener una edad para obtener la primera licencia. Y bueno, la idea es que vayan tomando conciencia de algunas conductas saludables a la hora de trasladarse en moto. Tratamos de adecuarnos a la realidad de cada cultura vial que tienen las comunas y los municipios, su propia cultura vial. Entendemos que en muchísimos casos son menores de edad los que están conduciendo un motovehículo. Y bueno, tratamos de trabajar un poco de eso, de ir cambiando ese hábito, esas conductas de riesgo. Por eso no solo trabajamos en realidad con chicos, sino también con docentes, para la comunidad en general, a veces donde podemos llegar a los padres. Y también con chicos de nivel primario inicial para ir desarraigando esas costumbres que entendemos en lugares más chicos, en comunas chicas donde tienen otras costumbres, son más difíciles de trabajar. Pero bueno, a eso apuntamos justamente, tratando de que ellos tomen conciencia de los riesgos que conlleva conducir un motovehículo y vayan cambiando algunas conductas de riesgo. ¿Cuáles son las herramientas que se les presentan? Nosotros básicamente la jornada la hacemos con una presentación sobre la que vamos charlando. Pero la idea es siempre ir haciendo una charla, debate, digamos, abierta a que los chicos puedan ir consultando cosas. Contándonos, nosotros vamos aprendiendo mucho de cada una de las localidades que visitamos y en base a ello después trabajamos. Bueno, más allá después que tenemos material informativo para darles y por último también hacemos una entrega de cascos a aquellos que ya tengan licencia y si no, bueno, priorizamos a aquellos chicos en los que tengan una moto en la familia, ¿no? Sí, nosotros esto lo venimos trabajando desde el año pasado, así que ya podemos ir evaluando algo y notamos. En principio después de la jornada, siempre una, o durante la jornada, una respuesta muy activa de los chicos, se los nota en la mayoría de los casos muy interesados y participativos. Y bueno, después el feedback que por ahí tenemos con la gente de las comunas y docentes siempre es positivo, nos dicen que en muchos casos se han logrado algunos cambios de hábito importantes. Como todo, creemos que la educación siempre parte desde casa y es importantísimo que los adultos apoyen e insistan con este cambio de conductas. Pero entendemos también nosotros desde la agencia que es importante y fundamental trabajar con los chicos, porque en muchos casos son los chicos los que después terminan reprendiendo a los padres sobre algunas conductas inadecuadas a la hora de conducir.